Bueno pues, la presencia del presidente en esta feria, además de la alegría del día también con el nuevo colegio que se inicia en Villaverde y que es una noticia muy importante para la comunidad educativa insular, además su presencia en este momento, en este rato que dedicamos a la gente más joven y a embarcarlos en esta cultura de una isla en modelo sostenible de desarrollo para lo que la agricultura, la ganadería y la pesca juegan un papel vital pues en esta presencia creo que una vez más es una ratificación junto a la del consejero de agricultura y su equipo que son parte en este fin de semana de esta feria, una ratificación de lo que el parlamento hace dos días dijo es que esta es la feria de Canarias el gobierno pues creo que lo que nos ha venido transmitiendo desde que el presidente vino el año pasado a inaugurar esta feria es que eso es lo que el gobierno quiere, tener la posibilidad de ser parte activa con el cabildo, los ayuntamientos y todos los organizadores y el sector como protagonistas de este evento que es el lugar de encuentro, de debate, de impulso a las políticas que hagan posible pues que se renueve la agricultura, la ganadería y la pesca que pese cada vez más en el Producto Interior Bruto y que en esa expectativa de crecer juntos que el propio presidente lidera pues que esa clientela cautiva que hoy tiene Canarias en el caso de Fuerteventura 3.200.000 turistas se conviertan en consumidores del excelente producto que se cosecha y se elabora en Fuerteventura y de la restauración de excelencia también que en el foro gastronómico de junio vamos a tener la oportunidad de poner en común, en conjunto pues sencillamente para dar futuro al sector primario que es tanto como dar futuro a una isla en un desarrollo equilibrado consolidada de interés regional y desde luego siempre es una alegría poder venir y ver como el cabildo de Fuerteventura es una apuesta decidida por el presente pero por el futuro de su gente estamos hablando de que es una estrategia conjunta que hemos marcado donde el cabildo, insisto, de Fuerteventura y esta isla está claramente posicionada en la cabeza en cuanto a apostar por el sector primario, por las energías renovables porque otra forma de desarrollo es perfectamente compatible como bien demuestra esta isla con más de 3 millones de turistas que lo visitan todos los años creo que ese es el modelo creo además que la apuesta que se está haciendo está totalmente acertada y ya los resultados se están viendo el año pasado, en el año 2016, el sector primario creció por primera vez en más de 20 años por encima del resto de los sectores económicos de Canarias y eso no es casual, ese es un trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo con una apuesta decidida además, como podemos ver hoy con la visita de los más menudos que en definitiva son los que van a ir teniendo que coger el testigo de este modelo y que lo van a tener que potenciar con lo cual estamos entre una apuesta de presente con unas claras visiones de futuro y además con las ideas claves y eso es importante y ahí hay que reconocer el papel de liderazgo que el presidente del Cabildo, Marcel Morales, está jugando desde hace mucho tiempo no solo en su etapa actual como presidente del Cabildo sino en otras anteriores que nos van a permitir muy a corto plazo en poder tener y producir la energía renovable que consume toda esta isla diariamente bueno, yo creo que el plazo es un expediente administrativo que tiene que llevar su informe con lo cual, si nosotros el año que viene podemos tener concluido el expediente sería miel sobre Juelas porque además, en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias esta visión que estamos teniendo afortunadamente será la última el año que viene estaremos con un paisaje totalmente renovado por ya le digo, por esa apuesta decidida que está haciendo el Cabildo por darle mucha más calidad y excelencia y apostar por lo nuestro si en ese momento podremos tener culminado el expediente que insisto, un expediente administrativo y no estoy prejuzgando a razones obvias yo creo que tanto la apuesta del gobierno como del Cabildo claramente esta es una feria de una es la mejor feria actualmente que hay en toda Canarias pero debemos dejar que trabajen también el expediente de los funcionarios y que salga adelante pero bueno, creo que la voluntad está clara siempre que el reconocimiento siempre que tu pueblo te reconoce algo que se está haciendo bien y que es ejemplo para todos creo que es pues bueno, todavía si cabe mucho más interesante porque te reconocen los tuyos primer asunto segundo, yo creo que dotaría aunque ya ha sido así en el presente y en el pasado de un marco de financiación estable y creo que además serviría como yo creo que sirve en estos momentos de una mayor proyección internacional ya no solo nos quedamos en el interés regional o en el interés autonómico que es importante ya lo es de hecho podemos ver como hay estanes de todas las islas de todas que vienen pero si además podemos conseguir que esto tenga una proyección internacional mucho mejor teniendo en cuenta que posiblemente también en un espacio corto de tiempo podamos tener la conexión ya con el continente africano que es la línea de Darfaya nos reuníamos el presidente Alcavillo hace un momentito con representantes de las instituciones públicas porque yo creo que eso va a buen ritmo que eso va a ser